En esta lección vamos a hacer un repaso de los números de catalán para posteriormente hacer un programa de programación dinámica que los resuelva. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de los números de catalán que son unos números bastante conocidos en los problemas relacionados con matemáticas y ciencias de la computación. Pero obviamente bueno vamos a resolver el problema de calcular el enésimo número de catalán utilizando programación dinámica. Para esto primero vamos a hacer un breve repaso teórico acerca de los números de catalán para que ustedes recuerden de qué se trata y posteriormente en la siguiente lección vamos a resolver el problema utilizando recursión y programación dinámica para que podamos comparar el desempeño en ambas. Veamos un ejemplo clásico que utilizamos cuando empezamos a explicar los números de catalán. Vamos a empezar siempre en las coordenadas 0,0 y vamos a finalizar en las coordenadas n,n. Estas coordenadas bueno pues pueden ser 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 entonces bueno pues vamos a suponer que tenemos este pequeño cuadrado. Hemos escogido que n sea igual a 1, entonces bueno tenemos este cuadrado y lo que nosotros deseamos es poder movernos del punto inicial que siempre va a ser 0,0 al punto final que es n,n que en este caso va a ser 1,1. Pero vamos a tener una diagonal, esta diagonal es la línea y igual a x. Ok, ahora van a decir bueno esto es fácil puedo hacer tal movimiento, puedo hacer este movimiento o este movimiento, pero nosotros vamos a tener ciertas restricciones en cuanto como nos vamos a mover. En primer lugar solamente vamos a poder movernos una unidad a la vez, es decir solamente voy a poder mover una unidad y esta unidad debe de ser hacia la derecha o hacia arriba. Siempre debemos escoger si nos vamos a mover hacia la derecha o si nos vamos a mover hacia arriba. Nosotros no nos podemos mover hacia la izquierda, es decir yo no podría hacer estos dos movimientos, luego un movimiento para arriba y luego un movimiento para la izquierda, no, eso no va a estar permitido. Solamente nos vamos a poder mover hacia la derecha y hacia arriba una unidad a la vez. Y tenemos otra restricción, la otra restricción es que no debemos de pasar de la diagonal. Ok, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántas posibles variaciones de movimiento o cuántas posibles soluciones para llegar del punto inicial al punto final nosotros tenemos para cuando n vale determinado valor? Ok, veamos aquí que es lo que tenemos. Basándome en estas restricciones que tenemos, ¿qué movimiento tendríamos que hacer? Bueno, pues para llegar de 0, 0 a 1, 1, yo en primer lugar tendría que ir 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Vamos a poner un poco más grueso para que se note mejor. Entonces, bueno, yo tengo que moverme, 1 hacia la derecha y 1 hacia arriba. ¿Hay alguna otra forma en la cual yo pueda llegar a este punto sin romper estas restricciones? Bueno, pues realmente no. Ya que por ejemplo, si yo hubiera escogido ir primero hacia arriba y luego hacia la derecha, ¿qué pasa? Que estoy sobrepasando a la diagonal, entonces esto ya no está permitido. Por lo tanto, el número de catalán para n igual a 1 va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque solamente hay una posible solución para este problema. Ahora, ¿qué sucede, digamos, si n es igual a 0, 0? Bueno, pues ahí solamente tenemos una posible solución, que en ese caso vendría a ser no movimiento, no tener ningún movimiento, solamente tenemos una posible solución para el caso n igual a 0. Y para el caso n igual a 1, pues hemos visto que también tenemos solamente una solución. muy bien, ahora veamos qué es lo que sucede cuando tenemos 2, n es igual a 2. ¿Qué tipo de movimientos podemos hacer? Bueno, lo primero y muy obvio es que podemos movernos 2 a la derecha, es decir, derecha a derecha, y luego, ¿qué podemos hacer? arriba, 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 aquí ya tenemos una forma de llegar de 0, 0 a 2, 2. Si quieren, podemos inventar una especie de árbol también para representar estos movimientos. Entonces, bueno, tendríamos derecha a derecha, arriba, arriba. Ok, vamos a intentar otra serie de movimientos, a ver qué podemos encontrar. Bueno, pues podemos encontrar que otra forma de solucionarlo sería derecha, arriba, derecha, arriba. Esa vendría a ser otra solución. Entonces, en esta tenemos derecha, arriba, derecha, arriba. Vean, es lo que estamos, es lo que estamos teniendo. A ver, traten de ver si tenemos alguna otra opción. Obviamente yo no puedo ir para acá, porque entonces tendríamos una ruta inválida, y no puedo ir a la izquierda, entonces, pues, para cuando nosotros tenemos n es igual a 2, solamente vamos a tener dos posibles soluciones. Y así podemos seguir explorando. Digamos, aquí tenemos n es igual a 3. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas soluciones podemos encontrar? Bueno, veamos la primera. Voy a reducir un poco el grosor, para que nuestra gráfica no se ensucie mucho. Entonces, la primera solución y más obvia es derecha, 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 arriba, arriba, arriba. Ok, ya tenemos una primera solución. Derecha, 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 arriba, arriba, arriba. Exploremos otra solución, a ver qué encontramos. Podemos tener derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba. Ahí tenemos otra posible solución. Entonces, en este caso tenemos derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba. Perfecto, ¿qué más podemos encontrar? A ver, busquemos otra, llevamos 2. Bueno, pues, podemos encontrar también derecha, arriba, derecha, derecha, arriba, arriba. Ven, tenemos más opciones. En este caso fue derecha, arriba, derecha, derecha, arriba. Muy bien. Entonces, ah, me faltó una arriba. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más, qué más tenemos? Llevamos 3, ¿habrá más? Bueno, posiblemente sí. Vamos a experimentar con esto. Bueno, podemos tener derecha, derecha, arriba, 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 derecha, arriba. Tendríamos aquí, entonces, derecha, derecha, arriba, arriba, derecha, arriba. No sé si ya notaron qué es lo que está sucediendo con esta ruta. Siempre estamos llegando exactamente al mismo punto. Y tenemos rutas que son perfectamente válidas. Tenemos 4. ¿Habrá alguna otra que todavía podamos encontrar? Bueno, pues, vamos a intentarlo. Tenemos, entonces, derecha, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, arriba. Disculpen mis trazos medio feos. Pero, bueno, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Tenemos, entonces, 5 posibles soluciones para este problema. Y de eso se trata, desde esta perspectiva, los números de Catalan. Ver cuántas posibles soluciones nosotros tenemos para resolver este problema. Y lo que vamos a desear es llevar a cabo la codificación de un programa que, dado el tamaño de N, es decir, el índice que nosotros vamos a dar, nos regrese el número de Catalan, que vendría a ser el número de posibles soluciones que nosotros vamos a tener. Bueno, pero seguramente se están preguntando qué aplicaciones tiene esto de los números de Catalan, aparte de ser, como tal, un ejercicio de programación interesante. Bueno, pues, ¿qué nos puede decir el número de caminos de longitud 2n? Que nosotros podemos tener, desde luego, en una matriz, que es lo que acabamos de ver ahorita. También el número de árboles binarios planos que tengan N más 1 hojas. Entonces, eso también es interesante. La forma como nosotros podemos subdividir un polígono en N triángulos. Entonces, bueno, tiene ahí algunas aplicaciones interesantes. Y ya dentro de la próxima lección, pues, vamos entonces a empezar a resolver esto de los números de Catalan, pero en C Sharp. Primero vamos a hacer una versión recursiva. Y luego vamos a hacer la versión en programación dinámica. Esto con el fin que podamos comparar el desempeño de una técnica con la otra. Ahora, ¿por qué podemos nosotros resolver con programación dinámica esto? Porque si se fijan, y espero que lo hayan notado a través de estas grafiquitas extrañas que hice, el problema se va resolviendo a partir de qué? A partir de problemas resueltos anteriormente. Sí, no sé si lo notan, podemos observar que para resolver cómo yo llego a determinado punto en particular que a mí me interesa, bueno, tengo que pasar por lugares que ya hayan sido resueltos anteriormente. ¿Y esto a qué suena? Pues esto suena a un problema clásico que podemos nosotros resolver con programación dinámica. Bueno, sé que es un repaso muy, muy rápido. No lo tomen como una lección sobre los números de Catalan, sino nada más como un repaso para que podamos posteriormente ya llevar a cabo la programación como tal. Pues espero que esto les haya resultado interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!